Bienvenidos al último concurso de astrofotografía mensual de los Astronews Express de este 2022. Ya el siguiente será antes de finalizar el año y será un directo para realizar el sorteo entre todos los ganadores mensuales, incluido el que gane este mes de los 300€ en compra en Telescopio Manía, los 300€ en compra en RB Focus y la suscripción anual a la web de cometografia.es. Pero por ahora vamos a repasar las novedades astronómicas de este último mes. Veremos si hay algún producto interesante que esté a punto de salida al mercado, terminaremos viendo las nebulosas del corazón que habéis mandado y finalmente también conoceremos el ganador de Andrómeda del mes pasado. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Lanzamiento exitoso de la Artemis 1. La NASA lanzó finalmente este 16 de noviembre desde el Centro Espacial Kennedy de Florida, su nuevo megacohete lunar SLS y la nave espacial Orion en una misión de seis semanas alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. La nave no tripulada de Orion volará más lejos de lo que jamás ha volado ninguna nave espacial construida por humanos, a más de 450.000 kilómetros de la Tierra. Permanecerá más tiempo que cualquier nave para astronautas sin acoplarse a una estación espacial y regresará más rápido y soportando más temperatura que nunca. La nave lleva a bordo dos maniquís cargados de sensores para registrar los efectos del vuelo en humanos para poder preparar con seguridad las futuras misiones tripuladas. Este pasado día 28 de noviembre se publicaba la imagen desde la posición más alejada de la nave Orion, mostrando la Luna y la Tierra juntas en el plano, alcanzando el punto de mayor alejamiento de nuestro planeta. La nave permanecerá aproximadamente una semana más en la órbita lunar antes de comenzar el viaje de regreso a la Tierra. Primera misión privada a la Luna Este 30 de noviembre tenía que lanzarse la primera misión privada en aterrizar a la Luna. La empresa iSpace, con sede en Tokio, cuenta con un cohete Falcon 9 de SpaceX. El viaje tomará de 3 a 5 meses y una vez en la Luna llevará a cabo una serie de experimentos en cooperación con entidades comerciales y agencias. A fecha de creación de este vídeo, la fecha de lanzamiento está por determinar. Un algoritmo clasifica automáticamente mil supernovas. El algoritmo clasificó mil supernovas y se aplicó a los datos capturados del instrumento de estudio del cielo basado en el Observatorio Palomar de Caltech. Cada noche se recopilan datos de miles de eventos transitorios o cambiantes. Gracias a este algoritmo han podido identificar cuántos de ellos corresponden a supernovas. Nuevo mapa interactivo del universo Un nuevo mapa del universo muestra por primera vez la extensión de todo el cosmos conocido con una precisión milimétrica, mostrando la posición real y los colores reales de 200.000 galaxias. Se ha creado con datos extraídos durante dos décadas. Cada punto del mapa es una galaxia y cada galaxia contiene miles de millones de estrellas y planetas. La Vía Láctea es solo uno de sus puntos, el que está en la parte inferior del mapa. La nebulosa del cono como nunca la habías visto. Una nueva y espectacular imagen de la fábrica de estrellas que representa la nebulosa del cono ha sido tomada por el Very Large Telescope, o VLT, conmemorando así los 60 años del Observatorio Europeo Austral. El pilar que da forma a esta nebulosa tiene siete años luz. Está ubicada a menos de 2.500 años luz de distancia, se ubica en la constelación de Monoceros o del Unicornio, y fue descubierta a finales del siglo XVIII por el astrónomo William Herschel. Ascar 65 PHQ La marca Ascar Lensa ha anunciado su último refractor apocromático. Un quintuplete con soporte para sensores full frame con solo 2 kilos de peso. Tiene 65 milímetros de apertura y 416 milímetros de distancia focal, resultando en un F6.4, y su precio aproximado rondará los 900 euros. ASI Air 2.0 La aplicación de ASI Air 2.0 se ha lanzado ya tanto para iOS como para Android. Entre las novedades importantes se incluye un software de apilado interno, un asistente de rotador de campo manual y la posibilidad de realizar mosaicos automatizados. Debo mencionar que en las pruebas que he realizado con el ASI Air Mini y la versión 2.0 he tenido problemas con el guiado, sin poder conseguir guiados por debajo de 2 RMS, probando con varias configuraciones y distintas calibraciones. Por ese motivo no he podido traer aún la review del nuevo ASI Air Mini, pues estoy a la espera de poder solucionar o dar explicación a ese problema, ya que no soy el único usuario. Al parecer no sería problema del ASI Air Mini, y desde ZWO me han comentado que actualiza el firmware de la Star Adventurer GTI. Espero poder traer pronto ese vídeo y si alguno de vosotros ha tenido algún problema con la nueva versión y lo ha podido solucionar, os agradeceré que lo dejéis en los comentarios. Por otro lado, comentar que mientras los inicios del ASI Air Pro como del ASI Air Plus estuvieron llenos de problemas de desconexiones, en esta ocasión puedo verificar que no ha habido ningún solo problema en ese aspecto. Optolong L-Ultimate ya disponible en España. El último filtro de la marca Optolong L-Ultimate de 2 pulgadas y 3 nanómetros para cámaras a color y para cielos altamente contaminados lumínicamente ya está disponible en nuestra tienda amiga de telescopio Manía a 349,95€. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo y espero en no muchas semanas poder traer una review, una prueba completa, además de una comparativa con otros filtros recientes. Este diciembre tendremos la luna llena el jueves 8 y la luna nueva el viernes 23. A destacar la oposición de Marte el mismo jueves 8 coincidiendo con esta luna llena. Mientras el miércoles 14 tendremos el máximo de la lluvia de meteoros de las Geminidas. En el tema cometario este mes los dos cometas con magnitud inferior a 10 tenemos el C2017K2 Panstars, observable incluso con prismáticos con una magnitud de 8.1, aunque no observable desde el hemisferio norte, y el C2022E3ZTF, observable con telescopio y con una magnitud de 8.6. Este cometa se espera que tenga su máximo sobre el 1 de febrero y con una magnitud de 3.9 y sea observable a simple vista. Recordad que en la web de cometografía.es tenéis toda la información detallada de estos y más cometas y si os hacéis mecenas recibiréis actualizaciones periódicas en vuestro email y obtendréis acceso exclusivo a información y mapas específicos. En el concurso de este mes teníamos nuestra galaxia vecina de Andrómeda para votar. Gracias a todos los que participasteis. Y esta vez la ganadora ha sido Ana Moya. ¡Enhorabuena Ana! Ya tienes en tu email el descuento del 15% para comprar en RB Focus. Y como ganadora mensual ya sabes que pasas directamente al sorteo de final de año donde sortearemos 300€ en compra en Telescopio Manía, 300€ en compra en RB Focus y una suscripción anual a la web de cometografía.es de nuestro compañero Pepe Chambo. Así pues, como ya sabéis, este diciembre toca realizar el sorteo entre todos los ganadores mensuales de este 2022. Y lo realizaremos en directo el día 30 de diciembre. Aún está por determinar la hora, pero si estáis suscritos al canal y tenéis la campanita activada recibiréis una notificación. En él intentaré preparar algunas sorpresas, consultaros sobre el futuro de la sección y quizás alguna colaboración. Así podremos despedir el año juntos y podré desearos un próspero 2023 lleno de oportunidades y lo más vacío posible de nubes. Pero acordaros que aún queda este mes para votar vuestra foto favorita de la nebulosa del corazón. O sea que aún queda un ganador por decidir y como siempre seréis vosotros quien lo haga. Sin más, me despido y os dejo con vuestras fotos de la nebulosa del corazón del mes de noviembre. Como ya sabéis podéis votar desde ya vuestra favorita simplemente escribiendo en un comentario de este vídeo el número de la que más os haya gustado. Muchas gracias una vez más a todos por participar y suerte. Y a los demás recordaros que podéis suscribiros si queréis estar al día de las novedades, podéis darle a like si os ha gustado el vídeo, pero sobre todo os agradeceré que votéis por vuestra foto favorita. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el directo del día 30. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.